Hoy vamos a hacer un poco de justicia Y está bien que se haga porque Por eso mismo, por justicia Porque claro, cuando te viene alguien El típico meadrayo de Super de la época 8 o 16 bits Y te habla de Supergrass, es que solo tiene 5 juegos No, no, no tiene 5 juegos, tiene todo el catálogo de PC Engine Porque es compatible, no sé si la gente lo sabe El tema es que dentro de Supergrass hay el primer juego que salió con la Supergrass Que realmente es el mejor juego de scaling de naves Que salió en la época 8 o 16 bits Y con eso incluyo a máquinas como un X68000 Que tiene scaling en sprites de manera real O sea, no es el modo 7 guarro de la Super Que es un scaling de BMP, o sea, de fondos ultrapixelados Pero claro, el Battle Ace de Supergrass siempre se pone Siempre es un juego que, primero que es totalmente desconocido No he conocido nunca a nadie que se haya puesto a echar una partida Ahora sí que lo conozco, yo y otra persona Pero que se haya puesto a dedicarle horas y decir Voy a jugar a este juego Nunca lo he conocido En cambio tienes a 40 gilipollas con una Mega Drive Diciéndote, es que mide la Mega Drive Pues esto, esto que veis aquí que es asqueroso A unos niveles tan malos que es injugable de los altos que pega O sea, esto que es el Galaxy Force 2 versión americana Que lo hayan que le quitaron el 2 por poner el 1 Que decir, oye, es que esto no Es que no estoy haciendo nada Es que Es así Con los colores de mierda de Mega Drive como esto Con 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 todo Pero vosotros veis como va esto O sea, a simple vista se puede ver como salta Todo Todo va a saltos Todo Todo Es un horror Pero es que el control es otro horror La colusión de cualquier golpe es otro horror Es otro horror Esto es Injugable Pero de arriba, abajo, izquierda, derecha O sea, esto es un juego que es una auténtica Porquería infumable a todos los niveles Y es un juego de la misma época del Battle.Ace Que ahora os pondré Entonces, claro, tú te preguntas ¿Esta gente qué problemas tiene de no entender las cosas? Claro Mezclan años Mezclan la Mascota Es igual que una saliera dos años antes que todas las demás Vamos a ponerlo todo en el mismo nivel Lo mezclamos todo Hacemos un pupurri Y hacemos ahí un Un gazpacho triturado Y nos lo tragan ellos Pero claro La realidad de esto es que esto de aquí Por cierto Estoy jugando, eh Ni me han matado todavía No me estoy ni moviendo No estoy tocando el mando Qué puta mierda de juego es esto, tío Es que técnicamente es una basura Jugablemente es otra basura Como todo es Patético Pero es que cualquiera que pongamos de Scali De Scali Que no son Scali Porque realmente en la época de 16B No hay ninguna máquina Suficientemente potente Para tener un motor De escalado de sprites Y de fondos a la vez Neo Geo se puede decir que podría Pero Demasiado lenta Y X68000 Es muy complicado De programar Aunque hay el juego este de naves Que realmente es Un Scali Real Real Pero me voy a darle Super sencillamente La Super como en modo 7 Que es una falsedad Y es una mentira Que se inventa Nintendo Que sencillamente Hacen Bueno Para hacer 3D Hacemos un escalado La posibilidad de hacer escalado Con fondos BMP De muy baja calidad Y que ocupe muy poquito Y le salió muy bien Pero el tema es que juegos Que aprovechen eso Te los cuento Con los 5 5 dedos de una mano Y juego Y mientras que Te estafan Con el pilot wins Metiéndolo en chip Que hace cosas Que después Ningún juego de Super Es capaz de hacer Que curioso Y con 4 megas Para ahorrarse Meter los 8 Que necesitan mínimo En la Super Hacer un buen juego Pero bueno Super no pierde Nintendo no pierde Dinero nunca Con lo que hace Por lo tanto Eso no es problema Eso ya se entiende Pero yendo a la historia De los juegos de escalado De scaling Sega crea unas placas Específicamente Para eso Primero están los run Después está el hangon Son grandes juegos Con una puta mierda De adaptación Para Mega Drive Por cierto Porque no los hace Ni Sega Por supuesto Esto que habéis visto Dudo mucho Que sea Sega Pone Sega No pone ninguna Otra compañía Pero eso no es Sega Eso lo tengo clarísimo Porque si empiezas A investigar juegos de Sega Programados para Mega Drive Y como digo Se cuentan Con los dedos De una manita Pero entonces Sega tenía unas placas De scaling Bestiales Bestiales Hablamos de 2 3 o 4 procesadores X68000 Ultra carísimas Ultra carísimas Y que tampoco tuvieron Un éxito muy grande Juegos como Runes O Power Drift Aunque son ultra potentes Pero estamos hablando De potencia De hacer escalado En tiempo real De todo lo que hay en pantalla Sprites Fondo Todo Estamos hablando Que una PC Ni una Mega Drive Una Super No tiene capacidad de eso Entonces que hacen Pues meten un esclo Con un efecto de movimiento Y sencillamente hacen Meten un Sprite aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Pero para hacer eso Necesitas una máquina rápida Y competente haciéndolo Y Mega Drive Lo es Si tienes una compañía buena Haciéndotelo Lo malo Mega Drive Es un desastre en Japón Tiene unas ventas de mierda Entonces Básicamente Compañías buenas Hay pocas Haciendo juegos Y compañías malas Hay a montones Y las compañías buenas Además Invierten Poco En hacer buenos juegos Y al final Algunas Como Konami Lo hacen Por las ventas En Estados Unidos Y entonces Te hacen Basuras Infumables Objetivamente Basuras Infumables Como Tortugas Que ya vimos Que Mataron mucho En hacer Lo que tú llevas Pero después El juego La jugabilidad Es una mierda Pues en Mega Drive Por ejemplo Para no ir poniendo Juegos de Scaling Que son Yo que sé Es que Yo que sé Es que Como empiezas a poner aquí Te pegas un tiro El Hang On El Hang On Estaba Aceptable Pero es que De verdad Es que En Scaling Mega Drive Era Es patética Siempre ha sido patética Mal Cosas mal hechas Los Run se matan En la primera fase Luego en la segunda No hacen nada Y te hacen Bueno lo tengo por aquí Me parece que era Estos son los Los juegos decentes De Mega Drive De naves Estos Estos Y este de aquella manera Y este de aquella manera Y este De aquella manera Y este Te lo hacen Con no sé cuántos megas 30 años después Y peor que el de PC Engine Este Es guapo Este es guapo Este es guapo Este es muy guapo Este es muy guapo Y este es bastante Mierda Comparado con el de PC Engine No hay más No hay más Por eso tengo Esa carpeta aparte Pero aquí guardo Unos cuantos más Pues alguna vez Tenía que hacer un vídeo Pues vamos con Con esta Aberración Claro Yo entiendo La gente de Mega Drive Siempre ha tenido un problema Como no quieren saber Pues tampoco Quieren ver O sea Yo no veo Que este juego De 32 megas De 1995 O 96 Seis años después Del Battle Ace Salta que te cagas O sea No hay ningún tipo De suavidad En este juego Y tú dices No entiendo nada O sea ¿Cómo alguien puede decir Que jugar a esto Está bien? O sea Tú te coges el Battle Ace Llevo ahora Unas dos horas jugando Y te das cuenta De lo jugable Que es el juego Hay opción de velocidad Aquí Ah Speed Claro Es que estamos hablando De que esto es un juego De 32 megas Y estamos hablando Que el Battle Ace De Supergrave Ah 94 Que salió Casi 5 años Antes que este Escuchad lo que os digo Casi 5 años ¿Tú sabes lo que es eso En la época 16 5 años Y 5 años después Te encuentras un juego Que es esto Que pega unos saltos Increíbles Y que es total Y absolutamente Injugable Que puede jugar Si Igual que puede jugar Como un juego Una piedra Pero un juego Una piedra No diría que es un videojuego Yo esto no lo digo Que es un videojuego Porque esto Jugar es Patético No puede jugar Algo Que todo Se mueve A saltos Todo Es que sencillamente Mirad Es que ves perfectamente Como hace Clac 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 Cada personaje Y es normal Porque no Es un motor de escala Y un motor de escala Lo que tiene Que es suave Porque genera Una imagen De aquí hasta allí Pero claro Si te vas a gastar 30 megas En hacer esto Al menos intenta Que las cosas Se muevan Medianamente suaves Porque es que Todo lo que sale Yo veo como va haciendo Clac 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 Y tú dices Está más cargado Que el Battle Ace Hombre Obviamente El Battle Ace Es un juego De 5 años antes De 4 megas Esto son 32 Pero el tema está En que antes Yo he jugado Media hora No, media hora no 20 minutos Me he llegado a la segunda fase Y es que A partir de que te pasa En la primera fase Es que no puedes jugar Es que A la que En la segunda A la que hay un escenario Complejo Se ralentiza tanto Y se pega Tantos saltos Esto Y aparte Como veis Es que no estoy No sé ni a lo que doy No sé ni a lo que No doy Es Es que es Patético O sea Es que mira el suelo Los botes que pega Es Es que Y aparte Mete como acelerones Porque cuando deja De ralentizarse Tira para adelante Pero es que es Es horrible O sea Es Jugar a esto Es La brusquedad La Injugabilidad La Estoy Me están dando Estoy dando a algo Me va a dar algo Me va a dar algo De los saltos que pega Eso sí Pero que dice Es que no me estoy Ni moviendo Pero Cuando te vas Moviendo Es que esto Pega unos tirones Del copón Pero Vamos a Esforzarnos Que te cagas Para llegar A la segunda Fase Pero es que Veis cada enemigo Que primero aparece Ya bastante adelante Y es que no va Para ti Tiene una Es que Se queda ahí en medio Es que es Alucinante Lo mal hecho Que está esto Ya Llegamos aquí Bajamos Ya nos vamos Al festival De saltos ¿Vale? Esto es el festival De saltos Vamos a saltar O sea Es Sencillamente Es Bestial Es acojonante De decir Que gente Que juega Y dice No es que El único problema Que tiene Es que No ves a Lo que estás disparando El único problema Que tiene Es lo que estás disparando Macho En serio Corre al oculista Y al neurólogo Ya Porque si no ves Los pedazos altos Que te está metiendo Esto aquí Es que va todo Clac 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 Todo 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 Los enemigos El escenario El escenario De arriba El escenario De abajo Pega Es que Es que No lo llamaría Ni que Tú tengas capacidad De jugar a esto O sea Tú esto te lo pones Porque tienes una Mega Drive Y te lo tienes que poner Y tienes que Perdonarle todo Pero Es que esto está pegando Unos saltos tremendos Es que Es increíble Es increíble Y ahora Paro esto Y vámonos Al Battle Ace A ver si lo hago bien Aquí lo tenemos Como veis El fondo no hay Es todo muy sencillo Pero ¿Qué pasa con este juego? Son 4 megas En una Supergrave Eso básicamente Equivale a 2 megas En una PC en mini Pues Está hecho el truco De 256 vidas ¿Qué significa eso? Significa Que este juego Es tan difícil Como habéis visto En los otros juegos De Mega Drive Que coño Van a ser difíciles Igual que Un Afterburner Un Afterburner Tiene una jugabilidad Muy limitada El Space Harrier Igual No acaban De limitar Cuando te toca una cosa Cuando no te toca Aquí sí Y lo delimitan Tanto Que solo tienes Una vida Eso quiere decir Que cuando te toca algo Estás Muerto Y no tienes Continúes No tienes Continúes Cosa que la gente No entiende Aquí tenemos El disparo El disparo Básicamente Sería Este ¿De acuerdo? ¿Qué es esta barra De aquí? Esta barra De aquí Alguno puede pensar Que es para saber Dónde estamos colocados Por así decirlo Pues no Esa barra De aquí En la X En la conjunción De la barra Horizontal Y vertical Es donde Tú pones el misil O sea Si hay un puntito Aquí Que esa es otra Es decir Ponemos el enemigo En puntito Y viene hasta aquí Pues Si ponemos La conjunción De las dos barras En el puntito El enemigo Automáticamente Lo detecta Y él puede lanzar Los misiles Solo con esas cosas Tienes un juego Que es más jugable Que todos los juegos De scaling juntos Que he visto En Mega Drive O en Super Que por cierto En Super Estos son todavía peores Porque usan el modo 7 Y aquello es Mira ¿Vale? Y esto es aquí Pero mira La velocidad Del juego Y la suavidad Suavidad Dentro del scaling Por supuesto Pero yo sé Cuando viene El misil ese Y sé cuando Lo tengo que esquivar Y yo tengo que jugar Para juntar Las dos barras Y un toque Y detrás A la puta calle Pero el juego Es increíblemente Jugable Lo que pasa Nadie se ha molestado En coger Y ponerse a jugar Porque los que le dicen Es que es repetitivo Si Ya veis que el fondo Es muy sencillo Pero lo guapo Es jugar O sea Todo lo contrario De todos los juegos De Megadrive Que no se puede jugar A ninguno Vosotros habéis visto El mismo juego En la misma época El Galaxy Force Lo que es Generalmente Tienes que tirarte Para allá Y esquivar El misil para allá No puedes matar Los misiles No puedes esquivar Los misiles ¿Vale? Este juego Por supuesto Lo voy a enseñar En la caja Y todo original En el blog Secundario Secundario Cada fase Con un jefe final El Afterburner ¿Qué tal Los jefes finales? Es que el Afterburner Lo guapo era el mueble El juego en sí Era una auténtica Chusta Y lo tengo En el X68000 Que por cierto Es mucho mejor juego Que cualquier versión Que exista En una consola O un ordenador occidental Y el juego Comparado con este No vale una mierda Y aparte Este juego Es muy difícil Le tienes que meter Un montón de tiempo Y el juego es Es que es la hostia Y con variación De fase En cada fase ¿Veis? Aquí tengo que buscar Vale Vale Aquí juegas Porque estás jugando Estás esquivando Estás viendo Lo que viene Y estás viendo Hacia dónde Tienes que tirar Lo que parece Que el juego Es muy difícil Y esto es La cuarta fase Para llegar aquí Me he tirado La tela Y por cierto Está el truco De la 256 vidas Que es el truco Ideal para decir Oye Juega Juega Apréndetelo Y cuando lo hagas Juega normal Y verás Cómo le has pillado El truco Y lo que has llegado A avanzar ¿Ves ahí Cómo esquiva Todos los misiles Y aquí Vale Es un juego Que es Todo La jugabilidad Y me he comido El misil Delante Es un juego Jodidísimo El long play De esto En Youtube Tiene más truco Que la mega drive Con los juegos Dejaron Funcionando suave A ver si me entienden Y me gustaría Enseñarlo más rato Pero es que Ahora me tengo que ir Pero voy a ver Si me paso Esta fase Que por cierto Dejaré en pausa Y luego hay una fase Fija Diferente O sea Con Casi Como digo es un juego Ah Cabrón He visto que venía Hacia mi Y tendría que ver Del lado Al otro lado Es un juego Que es súper difícil Pero que La jugabilidad Y suavidad De esto Y sobre todo Hay una cosa De este juego Que tienes que tener Muy clara Esto es Pura Jugabilidad Ultra equilibrada Súper difícil Pero esto es Pez en jine Esto es Hats on soft Esto es Habitual Me lo he comido Me voy a caer un poco A ver si me paso Este trocito Mierda No le he dado bien a la X Y como veis Es dificilísimo Dificilísimo Pero es Como todos estos juegos Muy difíciles de PC Engine Es pillarle el truco Y por eso te dan el truco De 256 vidas De las cuales Ya he gastado 200 en la cuarta fase Y tiene 7 o 8 Y después Tiene trozos De variación De Ojo Ah vale Ahora si Vale Es muy jodido Pero como te digo Estoy Me he conseguido llegar Hasta el final De la segunda fase Sin continuar Pero quería Más al juego Para acostumbrarnos Más al juego Porque este juego Necesitas tiempo Claro ¿Qué hace la gente? Se coge esto Juega un minuto Lo revientan 20 veces Ahora que juego Más bonito ¿Por qué? Pues no ha jugado No sabe jugar Y después se coge Una putísima mierda De Cotton De Mega Drive Y te dice Oye Es que es patético Salta que te cagas Funciona todo Como el culo Parece que está Hecho para niños Que le den al mando A todo lo que haya En pantalla Por favor Tú ponte a jugar A esto en ahora Y luego me explicas Lo que es un juego De escala Ahora Y lo bueno Es que la nave Está muy delimitada O sea Sabes bien Cuando toca Eso no quiere decir Que no sea súper difícil Porque el misil Sigue una trayectoria Y va por ti Como ya habéis visto Los otros juegos De Scalding Generalmente Lo que hacen Es no hacer eso Las cosas van Ahora Venga Esquivado Esquivado Ese misil Ah cabrón Que me toca Casi me toca El de abajo Como veis Intento con las dos líneas Ir Ir Esquivando Los misiles Pero Es que es Es súper intenso Es Muy suave Para ser Lo que es Y como está Ah Mierda Me han venido Para mí Pero como habéis visto Se juega así Y es una guapada Jugar a un juego Que se ha Puesto la jugabilidad Por encima De todo lo demás Pero con zonas Que después son muy chulas Y puede ser Que ahora me deje En el mismo sitio Que antes O sea Muy para atrás Toma ya Muy para atrás Totalmente para atrás Aquí A la Me he girado A la derecha Sabiendo que estaba El misil allí Y me he vuelto A ir a la izquierda Entonces me ha mal Y los juegos finales Por cierto Son bastante guapos Y están bastante bien hechos Y muy bien pensados O sea Realmente es un juego Que Es que no hay nada mejor En 16 bits Es que No hay nada mejor En 16 bits O sea Directamente Juego puro scaling Vale A ver si como mínimo Me llevo Para que veáis Al enemigo Ahora tío Mira que he visto Que vinieron hacia mí Me cago en la puta Pues me parece Que me han matado En la misma zona Que en la otra Y cada vez que te matan Para atrás Pero me encanta Cuando hacen Un juego así Y luego encima Te meten un truco Para decir Te vas a tirar Ahora jugando Si quieres Si quieres Ah Y no te lo continúes Cuando juegas Normal Son tres vidas Vale Ahí Vale Ahora sí que te he visto Para ahora te he visto O sea Tienes que jugar Esperando que te lleguen los misiles Y cuando están a punto de impactarte Esquivarlos Ahora me los he comido de lleno Pero se juega así Se juega Cuando tienes el misil Que lo ves La siguiente Esto es El esquive O sea Es el juego de scaling Con una jugabilidad Más ajustada Que he visto Ahora Ajustada Y difícil de huevos Pero Como todos sabéis Pez engine Para niños pequeños Poca cosa Es que además Te lo pasas pipa jugando O sea Cuando dicen Es que el Battle S Es monotero repetitivo Coño Es que A ver Un juego de plataformas Un Mario Que coño es No siempre lo mismo O sea A ver Tú me explicas Las diferencias Entre un Mario Y un otro 2D Ah Pero que pasa Cuantos que dicen eso Realmente se han tirado jugando Aquí tres horas Han dicho Me voy a poner el truco De 256 Y voy a estar Hasta que me la revienten todas ¿Cuántos hacen eso? Te los cuento Bueno Es que nunca lo he visto Es que No he visto nunca gente Ni que coja este juego Y se ponga a jugar en serio Es decir Vamos a jugar Y el juego Como veis Es Duro de huevos Es Es decir Vale A ver Intentemos que no nos maten otra vez A ver Ups Vale Vale Eh Me cago en la puta He cambiado de dirección Justo cuando los tenía adelante Pero con mis cojones Me lo voy a pasar Con las 256 vidas Pero me lo voy a pasar Por mis cojones Aunque me tenga que estar aquí Cinco horas Eh Otra vez Aparte es un juego Que te pica Porque realmente Es De estos Que son Difíciles Pero que tú Ves el fallo Que has tenido O sea No es un Cualquier puta basura De juego De scaling De meadrive Donde No ves donde pasan las cosas Porque sencillamente Va todo a saltos No sabes donde tocas No sabes donde dejas de tocar Está todo hecho a lo puta Esto es ante todo Un juego de scaling Super jugable Y quería Como mínimo Hacer este vídeo Ah Me los he comido Tío Bien tan rápido Que me los he comido Solo tenéis que ver Cómo se mueve todo Cómo se mueven los enemigos Lo que puedo llegar a esquivar Mientras que en los otros juegos No puedes esquivar Porque todo te va tocando Porque no hay una línea clara De jugabilidad En todo caso Me tengo que ir Lo dejo en pausa Y ahora que un rato Venga Venga Hasta luego